¡Que Dios nos ayude! ¡Música! ¡Palmas! ¡Roma la paz! No te pongas nerviosa porque voy la primera vez que vas a cantar en televisión. ¡Vamos, vamos! Se vienen unos días pesaditos, lo digo yo, lo digo yo, que el bono, que el G-20, que el partido, que lo parió, que lo parió. Ya se firmó, el bono, ya acordaron cinco lucas, ya se firmó, ya se firmó. Compras para dos días en el súper y se acabó, y se acabó. Siga, siga el baile sin parar, siga, siga el baile sin parar, por unos días se me olvida que tenés que laburar. Porque todo el mundo solo piensa en la final. Siga, siga el baile sin parar, siga, siga el baile sin parar. Punic, 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 la, punic, punic, la, punic, punic, la. ¡Copa el rango allá, punic, 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 la! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Date, otra! La que hicimos la letra hoy, escuchá. Vamos a cantar algunas noticias. ¡Olé! ¡Olé, maestro! ¡Olé! Se agarró confianza, mirá, agarró el micrófono. Y si hablamos del partido, que suspendido, al final se jugó. ¡Qué despelote, que armó la lluvia, pobre el ponja, que se vino al pedo de Japón! ¡Si se aprueba el presupuesto, que por supuesto, ni un número cerró! ¡Con cero gasto quieren que se haga ley! ¡Y si no funciona, llamen a Javier Milley! Cuando todo parecía que se calmaba, se vino el tercer gol. Y la boca festejaba, pero River no aflojó, un centro, izquierdos, en contra, por Río. ¡No, no, 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 no! Tanto quilombo para un dos a dos, como aguantas quince días más. ¿Cómo hacer para calmar una ansia así? Nada de FMI, ni dólar, ni inflación. Tampoco reelección. ¡Tampoco reelección!